Un desalmado le arrancó las plumas a un pobre agavilán para quedárselo como mascota, pero por suerte logró escaparse y llegar al patio del vecino. Luego fue llevado a la clínica veterinaria del Ministerio de Medio Ambiente, donde el doctor Cotto y otros veterinarios decidieron ayudarlo y hacerle un procedimiento poco usual en el país, un trasplante de plumas, ya que tardan mucho que crezcan de una forma natural. El animal jamás va a estar cómodo. Si tú le cortas las alas, lo estás perjudicando completamente en su forma de vida. Son muchos los animales que se atienden en esta clínica. Y es que mencionan que desde que inició la pandemia, los casos han incrementado. Las plumas que se le implementaron son de un animal de su misma especie, que falleció hace varios meses. Es importante que estos casos se den a conocer para que las personas tengan conciencia de las consecuencias de llegar a tener animales silvestres en cautiverio. Al final, la cirugía fue un éxito. Se espera que el gavilán se recupere dentro de unos meses, para que pueda ser liberado y surque en el cielo. Rincela Portán, Código 21. Rincela Portán, Código 21.